Por favor, para que alcancemos a la persona. Siente, siente, por favor. A un señor que jamás se veía Y después comprendí De negocios tan solo entendía Escuchen con los dos oídos Dios Padre no es un solterón Dios Padre nunca está murido Y vive de un buen amor Dios hoy nos hace cosquillas Por si alguien tal vez olvidó Que un día este rostro de ansiedad Jesús el rey recibió La risa es como una estampilla Que Dios al comienzo pegó Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y amén Es un montón de cosas sanas Mezclado con cosas humanas Un montón de cosas sanas Por sanidad Mi niño con una puita de chamada Más miedo un cubito y llanto raza ¿Qué no te ESCAPA? O nos quedaron en el privacy Por las cosas sanas Mezclaron las palabras O se escaparon las miradas ¿Algo pasó? No entendí nada Vamos, soltame, decime todo lo que a vos te está pasando a vos Porque si no, cuando estás, tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muestra Hablar mirándose a los ojos, sacando que se pueda afuera Para que adentro nascan cosas nuevas Yo los miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino afinto Hijo mi querido viejo Ahora ya camina a leer Perdonando el viento Yo soy tu sangre y mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos